Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, nuevamente nos encontramos en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales, un encuentro más del ciclo de actualización en Derecho Penal y Procesal Penal, esta actividad que nos reúne todos los miércoles a lo largo de agosto. Tuvimos una pausa en septiembre y ahora en octubre estamos continuando. Antes de dar comienzo al encuentro de hoy, como siempre, les estoy dejando en el chat el formulario para que puedan acreditar su participación. Y como siempre también recordarles que se encuentra disponible el aula dentro del campus virtual del Instituto, donde tienen todos los videos de las jornadas anteriores. También ahí se ha ido cargando el material correspondiente a las disertaciones de los expositores anteriores. Así que bueno, tienen todo ese material disponible. Vamos a ir cargando el resto de las clases que quedan. Llegando al final también, vamos a proponerles un cuestionario para que puedan completarlo y descargar su certificado de participación de este ciclo. Antes de dar comienzo también, les voy a comentar que las participaciones en la clase de hoy del doctor Manuel Bullú y de la doctora María Victoria Huergo han sido grabadas y ya se encuentran disponibles dentro del campus virtual. Van a encontrar una exposición puntualmente en relación a la exposición de la doctora Huergo muy interesante en lo que para nosotros, en nuestra opinión, porque se ha corrido un poco de los temas que se dieron en las anteriores exposiciones para tratar el tema de la inteligencia artificial. Creo que está muy buena, así que no se pierdan esa exposición y lo mismo con la exposición de Manuel Bullú. Así que bueno, allá ya tienen disponibles esos videos. Ahora, como siempre, va a tomar la palabra la coordinadora de esta actividad, la doctora Verónica Vilsic, y después vamos a dar comienzo a la exposición. Como siempre, queda habilitado el chat para que puedan hacer preguntas o aportes. Sobre el final también vamos a habilitar los micrófonos para que se pueda generar un diálogo entre todos. Verónica, cuando quieras. Bueno, Bárbara, muchas gracias Camilo por la presentación y por la aclaración en relación a los expositores que no van a estar en vivo de manera sincrónica, pero sí ya tienen, como les decía Camilo, el material disponible. Tratamos de que de esa manera puedan cubrir todos los espacios y la propuesta académica como había sido proyectada. En el día de hoy, como ustedes están viendo en pantalla, y como también figuraba en el programa, va a estar a cargo la exposición de la doctora María Laura de Gregorio. Ella actualmente se desempeña como fiscal titular interina en la Fiscalía de Casación, donde también anteriormente era fiscal de casación adjunta. También se desempeñó en el Poder Judicial en distintos roles, como fiscal de instrucción y como fiscal de juicio, en total, casi una quincena de años. Y es docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, como ustedes saben, también ha prestado adhesión a estas jornadas, al igual que en el Colegio de Magistrados de la provincia. Como les decía, ella es docente titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en el curso de Adaptación Profesional en Procedimientos Penales. Y a nivel académico, también en esa casa de estudios, se graduó como espacialista en actividad jurisdiccional y administración de juzgados y tribunales colegiados. Y creo que, obviamente, podríamos destacar algunos aspectos más de su trayectoria, pero lo más importante es darle la palabra a la doctora, y obviamente aclararles que, como siempre, al final, eventualmente abriremos un espacio de preguntas. Y en lo personal, quiero agradecerle, más allá de que fuera de este espacio, lo he hecho, por haber aceptado la propuesta, cuando le comenté sobre este curso, este módulo, y que lo aceptó de manera inmediata. Así que, como lo vengo haciendo con todos los expositores, quiero hacer público ese agradecimiento, y concederle ahora sí la palabra a la doctora María Laura de Gregorio. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por la presentación. Quiero agradecer, te quiero agradecer a vos, y a través tuyo, a todas las instituciones que han organizado este ciclo de actualización del Derecho Procesal Penal, que me dieran la posibilidad de participar como expositoras. Para mí, la verdad que es un placer compartir este espacio con colegas destacados, no solo en cuanto a los expositores, sino a los participantes del curso. Así que, bueno, desde ya, nuevamente, muchísimas gracias. La agradecida soy yo. Bueno, yo traje una presentación que quiero compartir con ustedes, espero que lo pueda hacer. Ahí está, creo que sí. No sé si se ve bien. Ahí se está empezando a convertir, perfecto, se ve perfecto. Sí, bueno. Bueno, a mí el tema que hoy me convoca es el tema del sistema adversarial y la importancia del rol de los litigantes, ¿no? En este tipo de sistemas de enjuiciamiento. Y para ello, parto de decirles que, como todos sabemos, a partir de las distintas reformas procesales penales regionales, han adquirido auge los sistemas de enjuiciamiento acusatorios adversariales, resultando, por lo tanto, imperioso repensar muchos conceptos por parte de los operadores, reflexionar sobre el modo de actuación procesal que reclama este escenario, lo que conlleva importantes desafíos que no siempre son tenidos en cuenta por los operadores ante las nuevas exigencias que el sistema reclama. Una de las notas más características del sistema adversarial es que favorece la imparcialidad del juzgador. ¿Por qué? Porque cobra relevancia la actividad de las partes, actividad que discurre bajo el principio de contradicción. Las partes están frente a frente, hablándole directamente al juez o a la jueza, y en su caso al jurado, sin intermediarios. Por lo tanto, la contradicción es un principio fundamental. Las partes se enfrentan en una disputa horizontal, es decir, en un pie de igualdad, a los fines de resolver un caso de índole penal. Se enfrentan en la audiencia del debate, cada una de las partes por una versión y por una pretensión particular sobre el litigio. Y siempre me gusta citar una frase de Aristóteles que dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por lo tanto, ¿qué quiero significar? ¿Por qué cito esta frase? Porque dos proposiciones en pugna no pueden ser verdaderas, sino que una tendrá mayor credibilidad y contundencia sobre la otra, por eso es muy importante el desempeño que tenga cada litigante en el debate. La etapa de producción de prueba es una oportunidad elemental para el pleno desarrollo de la contradicción en el juicio. Las partes se encuentran, como ya dijimos, en un pie de igualdad, tanto para ser oídas como para practicar su propia prueba y también para examinar la producción de la prueba ofrecida por la parte adversaria. Siempre digo que si los abogados no están bien preparados, se pierden los juicios, esto lo vemos cotidianamente y si los jueces no están bien preparados, se generan injusticias. Entonces, las partes litigantes en un sistema adversarial tienen protagonismo en la presentación de sus casos a través de sus argumentaciones, pero también a través del ofrecimiento y de la presentación de las evidencias. El sistema está diseñado sobre la confianza de la competencia adversarial. Se promueve así el enfrentamiento entre las partes, el fiscal y o acusador privado y el defensor y la defensa, o defensa. Y de hecho enfrentamiento tiene que surgir la mayor cantidad de información que necesita el juez o la jueza, en su caso el jurado, para resolver el caso. Por eso esa información debe ser de calidad. Cada parte opera sobre su propia información y sobre la forma de producción de su información en el debate, pero también opera sobre la información que produce la parte adversaria. ¿Por qué? Porque no se puede esperar que sea el tribunal el que arme todo el rompecabezas. El litigante o cada uno de los litigantes debe producir la evidencia a los fines de colocar cada una de las piezas de ese rompecabezas en el lugar exacto, para luego, al final del debate, argumentar por qué esas piezas solo engarzan en su relato y no en el relato de la contraparte. Por lo tanto, las partes deben brindarle a los juzgadores información de calidad. Había fallado el micrófono por las dudas, pero ahora, un segundito. ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí. Por lo menos yo no te escucho un segundito. Ah, perfecto. Entonces, tenemos que concebir al juicio como un ejercicio estratégico, pero también lo tenemos que concebir como un escenario complejo para todos los litigantes, puesto que no existe tiempo para subsanar errores. Ahora bien, que sea estratégico no significa que haya que distorsionar la verdad o engañar a los jueces o a los jurados, sino que asume dos ideas. Que la prueba no habla por sí sola, sino que la prueba debe ser ofrecida por cada uno de los litigantes de manera estratégica, porque no podemos permitir entregar la prueba de manera torpe o defectuosa, porque corremos el riesgo de que disminuya ostensiblemente su valor y pierda la gran información que puede contener y en consecuencia pase inadvertida. Y por otro lado, la segunda idea es la aportación de la información relevante. Cada parte tiene que aportar a los juzgadores información relevante para sustentar la teoría del caso. Pero además, cada litigante va a revelar todos los defectos de la información contenida en la prueba de la contraparte y toda la información que deliberadamente su contraparte o el contrapartigante haya decidido omitir. Entonces no cabe duda que los litigantes deben narrar y persuadir al tribunal o al jurado ¿para qué? Para que estos asuman su versión como verdadera. Entonces cada parte, cada litigante debe pensar estratégicamente su actuación y debe pensar el caso bajo tres miradas. La mirada de los hechos, la mirada del derecho y de la prueba. Pues esto es lo que les va a permitir a cada uno de ellos conocer la información que tienen, la que necesitan para sostener su versión de los hechos frente al tribunal o al jurado, para reconocer debilidades o fortalezas de cada prueba, para conocer con qué evidencia van a acreditar cada proposición fáctica para satisfacer cada uno de los elementos de la teoría jurídica escogida. Entonces no cabe duda que el manejo, la selección y la presentación de la prueba habla de la capacidad, competencia y capacitación de los litigantes. En el sistema adversarial se abandona la idea de improvisación como técnica, se abandona la idea de ir al juicio de pesca, ¿no? Sin perjuicios que obviamente en el juicio pueden surgir ciertas cuestiones imprevistamente, ¿no? Porque el juicio tiene un desarrollo vertiginoso y precisamente cobran especial relevancia las técnicas de litigación como también la adopción de un método analítico para estudiar el caso, para elaborar una versión de lo sucedido desde esas tres miradas que hacíamos referencia, la de los hechos, el derecho y la prueba. No tenemos que perder de vista, como yo les adelanté, que el juicio en la generalidad de los casos es vertiginoso y que la información surge de manera desordenada y espontánea. Entonces, no podemos, los litigantes no pueden concebir al juicio como una obra teatral que presupone un libreto que guía a los actores, sino que cada una de las partes elige constantemente su libreto con las decisiones estratégicas que va tomando a lo largo del debate. Entonces, como vemos, la intervención o la participación de los litigantes es netamente activa y continuamente estratégica. Ya no son meros espectadores de lo que haga el juez, son protagonistas en el debate. Por lo tanto, el sistema exige una mayor excelencia jurídica en la litigación. ¿Por qué? Porque no existe espacio o lugar para la delegación o resolución de segunda mano. Entonces, tenemos que tener muy presente que litigar, pero también dirigir juicios orales es una disciplina y no es tan solo una cuestión de talento artesanal o de desarrollo de la capacidad histriónica, sino que exige una metodología que debe aprenderse y que debe entrenarse. existen tres tipos de destrezas para litigar en juicios orales. La primera es la capacidad para planificar estratégicamente el juicio, para preparar el juicio y se lo hace elaborando la teoría del caso. La segunda es la capacidad para obtener y para introducir información de manera efectiva en el juicio que los litigantes lo van a hacer a través del interrogatorio directo con los testigos propios y del contrainterrogatorio de testigos cuando hablo de testigos también me refiero a peritos a través respecto de los testigos propuestos por la parte adversaria. Y por último el uso de la información que se producirá en el juicio a través del alegato de apertura del debate y el uso de la información que se produjo en el debate que se da a través del alegato de clausura. Entonces si el camino elegido o tal vez es un camino que obligatoriamente no fue elegido pero nos toca transitar es el debate oral las partes tienen que pensar estratégicamente su actuación. Ello constituye un elemento central para poder obtener resultados favorables. Es fundamental que cada litigante planifique el juicio que llegue preparado al debate y en este sentido cobran muchísima relevancia las audiencias o entrevistas previas al debate oral. Estas entrevistas persiguen dos objetivos verificar la información que puede suministrar el testigo como asimismo aquella que puede faltarle también nos sirve para preparar al testigo para el acto para practicar su testimonio esto no quiere decir aleccionarlo para revisar el contenido de su declaración para establecer códigos de entendimiento entre el testigo y el litigante para eliminar información irrelevante para verificar debilidades porque es un tema central ¿qué hacemos con las debilidades? Si las vamos a dar a conocer o no esto es estratégico porque si podemos darles una explicación posible una explicación justificable lo ideal es que máxime si sabemos que nuestra parte adversaria conoce o puede estar en conocimiento esa debilidad es poner que el propio litigante ponga en conocimiento esa debilidad que existe en la información que puede suministrar uno o varios de sus testigos o los testigos por él ofrecidos en la medida que pueda darle una justificación entonces hay que prepararse adecuadamente para la entrevista y hay que tener muy en claro cuál va a ser cuál será la teoría del caso cuando hablamos de teoría del caso nos referimos a esa simple lógica y persuasiva historia sobre lo que sucedió desde el punto de vista de cada litigante y que se sostendrá frente al tribunal o el jurado la teoría del caso es una herramienta una herramienta analítica que permite determinar cuáles son los hechos importantes para llevar a juicio en función de qué tipos penales y con qué respaldo probatorio entonces podríamos decir que la teoría del caso se convierte en el lente a través del cual cada litigante pretende que el jurado el juez o la jueza miren la prueba que presentará entonces es necesaria elaborar una teoría del caso adecuada y el gran desafío que tienen los litigantes es relatar el hecho ¿por qué? porque el hecho es el puente entre la prueba y el derecho las partes tienen que probar el hecho porque es el hecho el que permite afirmar la existencia del derecho entonces la teoría del caso va a ser como una brújula que tendrá cada litigante bajo una visión estratégica que les permite organizar la información relevante que se va a aportar en el juicio también es necesaria la habilidad para presentar la información pero también propia y para controlar la información que presentará la contraparte la habilidad para presentar la prueba material para la utilización de la declaración previa para la elaboración de un alegato eficaz sea que hablemos del alegato de apertura sea que hablemos del alegato de clausura a través del examen directo la teoría del caso que se anuncia por primera vez en el alegato de apertura por los litigantes comienza a tener un sustento probatorio se trabaja en el examen directo sobre los litigantes deben trabajar sobre dos ámbitos de actuación que es la acreditación del testigo para qué necesita cada litigante acreditar al testigo para presentarlo ante el tribunal o el jurado como una persona veraz confiable creíble y otro ámbito es la presentación del relato es decir el conocimiento del hecho por parte del testigo en un sistema adversarial de escuición las personas que van a participar como testigos van a ser propuestas por cada una de las partes y precisamente las reglas y técnicas para abordar los interrogatorios de los testigos o las testigos que cada parte ofrece que será mediante la destreza del interrogatorio directo son diferentes de las aplicables respecto de los testigos o las testigos de la contraparte cuyo interrogación se hace a través del contraexamen que es un tema que va a abordar el doctor Manuel Bouchou a continuación de mi exposición entonces según se trate de uno u otro supuesto las técnicas de litigación y estrategias a emplear son precisamente contrarias ¿por qué? porque en el interrogatorio directo el testigo tiene un protagonismo mayor que en el contrainterrogatorio por cuanto en esta última destreza el testigo pierde espacio de libertad y el protagonismo lo asume el litigante es de suma importancia por lo tanto que cada litigante conozca y utilice correctamente estas destrezas la primera es decir el interrogatorio directo para incorporar información relevante ¿para qué? para la acreditación de la propia teoría del caso la segunda es decir el contrainterrogatorio para contrarrestar la información o versión introducida por la contraparte es decir para contrarrestar la teoría del caso de la contraparte a su vez a través del contraexamen se va a perseguir cada uno el litigante va a perseguir controlar la calidad de la información introducida por la parte adversaria durante el interrogatorio directo por eso yo decía que en esta destreza el protagonismo lo tiene el abogado lo tiene el litigante el abogado o la abogada ¿no? entonces el sistema adversarial también se caracteriza por el hecho de que la prueba es de las partes y ellas son las responsables de procurarla para su práctica en el juicio y sin injerencia alguna del tribunal ¿no? en el ofrecimiento me hago referencia esta regla supone la lógica de que el hecho sometido a la decisión del juez es un conflicto entre dos o más partes que hay conflicto donde hay controversia y la controversia es fijada por las partes y no por los juzgadores y que el juez solo resuelve puntos controvertidos porque no hay controversia hay acuerdo entonces la verdad sobre la que va a decidir el juez va a ser producto de lo que ha conocido durante el juicio según las versiones y demostraciones que cada una de las partes haya efectuado haya expuesto y será considerada como tal aquella que sea aceptada por el tribunal o el jurado jurado entonces el sistema adversarial además supone e impone que el tribunal o jurado no conozca los pormenores del hecho como tampoco conozca las razones esenciales por las cuales se incrimina el acusado ni conozca la versión de éste esta ignorancia es deliberada como estructura del sistema a fin de preservar la garantía de la imparcialidad de los jueces a fin de alejar al órgano juzgador de todo conocimiento previo y de toda circunstancia que los ponga a prejuzgar con la finalidad de que pueda al final del debate decidir exclusivamente en base a lo percibido por sus sentidos a partir de información global obtenida de las evidencias producidas por cada una de las partes por lo tanto esta ignorancia del juez y en su caso del jurado torna necesaria que los litigantes le den información relevante desde el inicio del juicio es decir antes de que comiencen a incorporarse las pruebas y también durante la sustanciación del debate a través de la evidencia presentada para luego en el alegato de clausura que es el primer y único ejercicio argumentativo en todo el desarrollo del debate podemos decir que es el ejercicio argumentativo por excelencia pueda cada uno de los litigantes sugerir conclusiones al juez o a la jueza y en su caso al jurado acerca de la evidencia presentada mostrándole de qué manera cada información se conjuga a favor de probar las proposiciones fácticas de la teoría del caso esbozada el lema sería dar razones para que me den la razón sería un desatino terminar sin más la actividad aprobatoria y que de allí los juzgadores pasen a deliberar dejándolos liberados por entero a la recopilación al recuerdo a la evaluación y conclusión sobre todas las pruebas que han percibido y que pasen a juzgar decidiendo la causa sin haber escuchado a cada una de las partes son precisamente las partes quienes tienen que dar sus fundamentos y argumentos del caso y su parecer sobre los motivos por los cuales se extrae de las pruebas incorporadas la veracidad de su versión pero también su parecer sobre las razones por las cuales las pruebas o las pruebas traídas por su adversario no han logrado demostrar la versión de éste por lo tanto cada litigante debe agotar todo su esfuerzo para persuadir al juez y o al jurado de que se ha demostrado su teoría del caso la información inicial que se brinda a través del alegato de apertura es de suma importancia porque debe versar sobre la explicación del hecho según la versión de cada una de las partes para que así puedan luego comprender o puedan comprender los juzgadores qué es lo que deben juzgar a qué estarán encaminadas las pruebas que van a presenciar entonces cada uno de los litigantes deben transmitir los principales elementos del caso siguiendo con el ejemplo del rompecabezas al igual que un rompecabezas sino se muestra el dibujo completo la tapa de la caja el juez o el jurado no sabrá cómo se ensambla cada pieza cómo se ensambla la prueba entonces tenemos que tener en cuenta que ya desde el alegato de apertura es la primera oportunidad que tienen los litigantes para construir credibilidad la credibilidad la simpleza la simpleza y la coherencia tienen que ser tres rasgos alcanzar por parte de los litigantes un aspecto de suma importancia a tener en cuenta en la actuación de las partes en un juicio oral es el tema del lenguaje que para el abogado es una herramienta fundamental ya sea que hablemos de lenguaje escrito o oral ¿por qué? porque el litigante necesita que la información que va a proporcionar no se pierda necesita ser escuchado por quienes están llamados a decidir el caso y por eso también es necesario no solo la claridad sino también organizar el contenido de la información que vamos a suministrar siguiendo con Aristóteles advertía que si el orador busca convencer debe causar una buena impresión por la manera en que construye su discurso el tono que utiliza las palabras que escoge y la forma de relacionar los argumentos no cabe duda que a través del lenguaje a través de la comunicación influimos sobre los demás y lo hacemos de distintas maneras para convencer persuadir transmitir información transmitir sentimientos y la meta precisamente en todo acto comunicacional es producir una respuesta de la persona o de las personas que reciben esa información y no podemos perder de vista que la comunicación puede ser una pared o un puente por lo tanto nosotros cada uno de los litigantes debemos expresarnos de manera tal que el juez o el jurado comprenda lo que quisimos decir y precisamente es el emisor el que debe hacer el mayor esfuerzo es el litigante el que debe hacer el mayor esfuerzo aún más si tenemos que dirigir nuestra actuación persuasiva hacia un jurado lego de ahí la importancia del lenguaje no sólo durante la sustanciación del debate sino también a través de las distintas destrezas de litigación y también al momento de participar en la elaboración de las instrucciones iniciales y finales del juicio si estamos en un sistema de enjuiciamiento por jurados siempre me gusta decir esto porque cuando hablamos del lenguaje no sólo nos referimos nos referimos no sólo al lenguaje escrito sino también al verbal y al no verbal ¿no? en el lenguaje existen tres herramientas de comunicación que son la palabra la voz y el lenguaje corporal fíjense que las palabras constituyen sólo el 7% de un acto comunicativo la voz el 38% y el lenguaje corporal el 55% fíjense la importancia de la coherencia ¿no? de nuestras palabras de nuestra voz y de nuestro lenguaje corporal al momento de que cada litigante quiera narrar y persuadir al tribunal o al jurado otro aspecto que los litigantes no pueden descuidar si se trata de un sistema de enjuiciamiento por jurados es la audiencia preliminar es una audiencia obligatoria es una audiencia imprescindible para la preparación del juicio por jurados es una audiencia multipropósito se maneja con lógica adversarial y negociadora es la oportunidad para fijar los hechos del debate para que los litigantes realicen planteos y tomen decisiones vinculadas con la teoría del caso con el objetivo de que en el juicio solo se discutan cuestiones de hecho y de prueba ya depurada también en esta audiencia se pueden comenzar a delinear instrucciones para las instrucciones para el curado y también se pueden arribar a estipulaciones o acuerdos probatorios se ofrece prueba se va a ofrecer su pertinencia y también se plantean se pueden plantear exclusiones probatorias en caso de prueba viciada también resulta de vital significación la selección del conjunto de ciudadanas o ciudadanos a quienes se les va a confiar la delicada tarea de absolver o condenar a un par y acá cobra nuevamente relevancia la actuación de las partes puesto que a través de la audiencia de guardir serán las partes perdón quienes obtendrán o tratarán de obtener el curado más imparcial e independiente que va a actuar en el caso concreto de seleccionando con y sin causa a quienes se muestren más reacios a internalizar su teoría del caso pensemos que esta audiencia es una audiencia que se desarrolla en poco tiempo y a partir de ella como dijimos debe obtenerse el jurado más imparcial posible no tenemos tiempo para cambiar la forma de pensar de las personas por eso no tiene que abordarse al grupo con este objetivo sino que deberá enfrentárselo con preguntas para conocer de ellos para que ventilen sus experiencias sus vivencias personales y para eso es necesario ganarse la confianza crear un ambiente propicio para el diálogo sincero y abierto esa es la única manera para que la audiencia resulte efectiva no la podemos abordar como si fuera un mero interrogatorio o un testigo sino que lo que intenta la audiencia del guardir es sacar a luz posicionamientos ideologías prejuicios en definitiva cualquier dato objetivo que implique un escollo en cuanto a las calidades de independencia e imparcialidad que debe primar en el jurado entonces es primordial que los litigantes aprendan a desempeñarse en este tipo de audiencia porque de ella de esta selección derivará en gran parte la posibilidad de éxito y hay que tener en cuenta que no hay segundas oportunidades la información que se obtiene en esta audiencia puede dividirse en cuatro categorías los antecedentes de las personas es decir donde viven su género edad su etnia su marco sociocultural las actitudes frente a los asuntos que suscita el caso entendiendo sus prejuicios sus preconceptos el rol que ocuparía si esa persona integrara el jurado es decir si sería un líder o un seguidor y la de las características personales que hacen a la flexibilidad a la rigidez a la generosidad y al ofuscamiento entre otras circunstancias ¿no? otro aspecto fundamental si hablamos de juicio por jurado está centrado en la elaboración de las instrucciones tanto las iniciales como las finales es decir todas las explicaciones y aclaraciones que el juez técnico debe impartir al jurado para que éste pueda desarrollar su tarea correctamente obviamente las instrucciones iniciales son mucho más descuetas el juez técnico les va a explicar pautas de orientación sobre las garantías y principios que rigen el proceso las funciones del juez y del jurado la mecánica general del juicio los delitos juzgados sin explicar sus elementos el principio de inocencia las implicancias sobre el proceso los medios de prueba qué es prueba y qué no es prueba y el comportamiento que debe asumir el jurado también existen instrucciones especiales que son instrucciones que se pueden dar son limitativas o correctivas que pueden darse de oficio o a pedido de parte las da el juez porque puede suceder que deban efectuarse explicaciones o aclaraciones puntuales al jurado si se advierten necesarias a la luz de múltiples situaciones que pueden surgir durante el transcurso del debate ya sea para por ejemplo limitar los alcances de una prueba determinada en el caso de un testigo de oídas esta sería una instrucción limitativa donde el juez va a explicarle al jurado cuáles son los alcances de esta prueba o para corregir algún vicio provocado durante el litigio por ejemplo tras algún comportamiento indebido por alguno de los litigantes o de un testigo para hacerle saber por ejemplo tras haber hecho lugar a una objeción por haber introducido un litigante una información inadmisible el juez explicará al jurado que esa información no debe ser tenida en cuenta esta será una instrucción correctiva una vez terminada la producción de la prueba los jurados son invitados a salir del recinto de la sala de audiencias mientras el juez se reúne con las partes con los litigantes para que estos presenten sus propuestas a fin a fin de elaborar las instrucciones y los interrogantes sobre las cuestiones de hecho y de prueba que deberá responder el jurado para el dictado de su veredicto estos cuestionarios deben ser redactados en forma clara y sencilla acá volvemos al tema del lenguaje recordemos que están dirigidos a jueces legos si bien obviamente que la estructura y el contenido de las instrucciones pueden ser flexibles por imperativo legal y constitucional deben repetarse entre otras las instrucciones sobre la función del jurado las instrucciones para delimitar qué es prueba y qué no es prueba sobre los derechos y garantías constitucionales que estructuran el proceso penal sobre el modo en que se valora la prueba la instrucción admonitoria sobre la soberanía e independencia del jurado para decidir el veredicto instrucciones respecto de las reglas para la deliberación y creo que las más importantes son las instrucciones sobre el derecho sustantivo aplicable entonces fíjense cuán importante es la participación de cada uno de los litigantes en la elaboración o al menos sugiriéndole al juez porque él en definitiva es quien va a decidir la instrucción las instrucciones que va a impartir y los interrogantes que va a impartir al jurado entonces decía la importancia de la intervención de las partes tenemos que tener en cuenta que el jurado va a valorar la prueba y va a determinar los hechos pero a esa determinación de los hechos aplica el derecho arribando a un veredicto entonces tenemos que tener presente que ese veredicto es imposible descindir de una calificación jurídica concreta y determinada para arribar a cualquiera de las opciones disponibles el jurado necesitó recibir el derecho brindado por el juez el juez no solo interpretó el derecho sino que lo explicó explicó el derecho sustantivo al jurado pero también tomó la decisión final sobre las opciones de veredicto que en el caso van a ser consideradas por el jurado y de acuerdo a la división de funciones entre ambos el juez tiene prohibido ignorar el veredicto del jurado cambiando la calificación jurídica por otra pues ello inevitablemente implicaría modificar los hechos determinados por aquel lo que implicaría una invasión ilegítima de sus competencias es decir que la determinación de la culpabilidad que hace el jurado es tanto una cuestión de hecho como de derecho aunque quien interpreta el derecho es el juez al elaborar las instrucciones y el jurado necesita de esa interpretación para poder llevar a cabo esa determinación entonces el veredicto del jurado sella definitivamente la atribución de responsabilidad sobre un delito determinado el juez tiene que explicarle al jurado los delitos y las defensas de acuerdo a su propia interpretación del derecho pues esa es precisamente su función indelegable no le puede dar al jurado libertad para adoptar su propia interpretación del derecho o poner a su consideración diferentes interpretaciones posibles de tal modo que deberá explicar de modo sencillo y claro cuáles son concretamente los elementos de cada delito integrante del formulario de veredicto y en qué consiste cada uno de esos elementos también a través de estos interrogantes el juez deberá suministrar la definición de los delitos menores incluidos porque el catálogo de veredictos posibles del jurado no se limita en principio a las opciones de máxima planteadas por las partes sino que puede haber acercar cierta cantidad de opciones intermedias que son los que llamamos los delitos menores necesariamente incluidos en la acusación estas aclaraciones no debería ser necesario aclararles que estas definiciones que esta interpretación que el juez le da al jurado pueden tener un peso crítico respecto del veredicto final de ahí la importancia de la actividad de las partes en la confección de las instrucciones finales y del formulario esta es otra etapa que cada litigante debe afrontar estratégicamente y que jamás debería desatender ¿por qué? porque cada parte debe efectuar sus propuestas su planteo sobre las instrucciones sin perjuicio de que será finalmente el juez el encargado de tomar la decisión final pero las partes pueden dejar constancia de sus disidencias o posiciones a los fines eventualmente de la apertura de la vía recursiva las partes tienen que estar atentas dada la incidencia que tienen las instrucciones para la decisión del veredicto entonces cada uno de los litigantes deben procurar instrucciones favorables para su caso pero también debe procurar que esas instrucciones sean lo suficientemente claras como para que puedan ser fácilmente comprendidas por el jurado el sistema adversarial entonces nos ofrece procesos de notoria calidad que imponen altas exigencias técnicas a las partes litigantes porque las obliga a repensar al proceso penal en su conjunto y puntualmente les exige aprender nuevos conceptos y estrategias desconocidas por inexistentes en los sistemas tradicionales argentinos como por ejemplo el guardir o la audiencia de selección de jurados como las destrezas también necesarias para litigar en juicios orales entonces entonces los profesionales profesionales del derecho tienen ahora el deber de desarrollar y potenciar sus conocimientos y habilidades a la luz de estas exigencias la cuestión no resulta menor en lo relativo al tema abordado puesto que toda la energía en el sistema adversarial se traslada por completo y con exclusividad a las partes entonces es relevante la forma en que se estructura desde el inicio la teoría del caso por cada litigante pues esta teoría del caso va a ser la brújula o el mapa que cada litigante sobre el cual perdón cada uno de los litigantes va a diseñar el desarrollo total del proceso entonces tenemos que tener en cuenta que en un sistema adversarial en la pantalla me salía algo que no dejaba ver la filmina no sé si ustedes la veían en el sistema adversarial entonces tenemos que tener presente que el caso no se gana solo se gana con buenas pruebas se gana con buenas argumentaciones se gana con talento se gana con creatividad se gana con un uso adecuado de las destrezas con una gran preparación estratégica y sencillez en la teoría del caso y en la actuación entonces en un sistema adversarial se necesitan pruebas sólidas pero también litigantes eficaces bueno les agradezco muchísimo y quedo expuesta a las preguntas que quieran formular bien gracias María vamos a abrir espacio para que quien quiera haga algún aporte alguna pregunta a ver si está Verónica también acá con nosotros no sé si ah sí Verónica acá estás ya podés tomar la palabra me daba importancia que no tenía micrófono y no podía hablar así que digo qué tal bueno excelente muchas gracias por todo el reconto de tantas cuestiones que seguramente no vi si en el chat tuvieron preguntas por lo menos por ahora yo no vi que hubiera alguna con tiempo pero de todos modos creo que es un gran reconto de todas las cuestiones que cada una abriría un espacio de análisis por separado instrucciones por un lado las cuestiones de examen más allá de lo que van a hablar en los otros videos que les recordamos van a estar disponibles en el campus virtual y que van a complementar lo que la doctora María Laura de Gregorio abordó pero tiene que ver con eso es un herramientas que si bien fueron pensadas o que fueron desde lo personal considero que cuando uno empezó a hablar de juicio por jurado y de litigación que fue algo relativamente novedoso para lo que es la vida del derecho a proceso penal penal esto se había reflejado también en las otras causas que no tramitan por juicio por jurado esto ha mejorado también las técnicas de desarrollo de los juicios ordinarios ante jueces técnicos creo que esto también es un beneficio que se puede tomar y ponderar por ello Sí, coincido plenamente Verónica que esto también ha tenido una incidencia en el resto de los juicios creo que esto ha sido un poco el aporte que ha hecho el juicio por jurado en el resto de los en el enfociamiento ordinario por llamarlo de alguna manera y yo lo que les quería plantear era un pantallazo de 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 la importancia del rol de los operadores obviamente que desarrollar cada una de de las destrezas y de las oportunidades procesales que que se dan en el desde la audiencia del 338 hasta la finalización del debate implicaría muchísimas clases del curso pero yo quería dejar en claro la importancia que tiene realmente que nosotros lo vemos debe pasar a vos cuando nos llegan los recursos en juicios ordinarios como juicios por jurados la importancia que del rol que han tenido los litigantes en el debate sí también mi paso creo que incluso pienso yo me fui del tribunal de juicio cuando trabajé en un tribunal de juicio hasta el 2012 consecuentemente no vi en marcha lo que son los juicios por jurados pero sí entiendo que lo que es la depuración de cosas que no son controvertidas por ejemplo no sé la innecesariedad de traer todos los peritos que intervinieron en la operación de autopsia cuando no se discute la causal o sea cómo murió la persona si la discusión es quién mató entonces todo lo que tenga que ver con la autoría lo vamos a discutir y creo que eso hubiese ahorrado millones de jornadas de debate desde tantos juicios que se celebraron en la provincia así que creo que hay muchas cosas seguramente perfectivas o mejorables pero creo que está bueno tomar lo que nos ha traído como herramientas para robustecer lo que ya teníamos que era el juicio clásico ante tribunales clásicos de técnicos pero bueno en definitiva agradezco obviamente el raconto cumplió las expectativas del tema ya previsto con anterioridad para este encuentro creo que era la idea obviamente todo puede ser ampliado seguramente si seguimos con estos cursos en otro momento pero por lo visto Camilo vos viste alguna pregunta o algo yo por lo menos desde acá no no ninguna pregunta por lo menos por el momento bien entonces bueno creo que porque más allá de que el horario tenemos unos minutos más recuerden que van a tener dos videos adicionales con las dos exposiciones de los doctores Manuel y la doctora María Victoria Huergo más allá de que este después va a ser editado y subido también a la plataforma de la corte así que quiero agradecerles a todos a los que están presentes también seguimos con un excelente número de participantes activos así que estamos agradecidos después de ya casi un mes y medio en total de curso y con la suspensión en el medio así que estamos sumamente contentos con ello agradecer nuevamente a la doctora María Laura de Gregorio a la gente del instituto que siempre nos ayuda para todo lo que es las cuestiones técnicas y obviamente a vos Camilo y nos reencontraremos entonces supongo la semana que viene como corresponde el miércoles a las 15 horas con los doctores Hernández y Gustavo Harbel así que bueno no sé si hay algo más que quieras agregar no que le agradezco soy yo por darme este espacio así que bueno les agradezco a todos los que hoy nos acompañaron y la verdad que fue para mí un gusto enorme poder participar de este ciclo así que muchísimas gracias muchas gracias nos encontramos la semana que viene entonces bueno que tengan una buena semana igualmente hasta luego chau chau